Nota larga para Martínez, salió como libero, no hay arquero, a ver, no hay arquero, Reynoso, no hay arquero, Reynoso, no hay arquero, Reynoso, Martínez, no hay arquero, por favor, por amor a Dios, Martínez, gol, no había arquero, había que pegarle, papá, gol, gol, de Venezuela, David Martínez, sigue empuliendo a la joya en Guayaquil, engancha la pisa, contra dos, contra tres, hace lo que le da la gana, Reynoso, está el segundo, Reynoso, está el segundo, Reynoso, se la metiste en la cabeza, el segundo, gol de Arango, gol, de Venezuela, gran acción de David Martínez, hace todo en la Binotinto Sub-17, crea juego.